Nos vamos al volcán Galeras porque allí el cuerpo de bomberos de la ciudad de Pasto desplegó un operativo de búsqueda durante seis horas para realizar el rescate de un ciudadano extranjero de nacionalidad rusa quien habría sufrido una lesión en una de sus extremidades inferiores lo que le impedía claramente movilizarse por sus propios medios. Seis bomberos expertos en rescate de alta montaña apoyaron este operativo lograron estabilizar al extranjero que en el momento cuando fue encontrado ya sufría de hipotermia y tenía un esguince de tobillo paralelamente y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad sorpresa.